Música 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 Vamos, vamos, vamos. Vení el otro, vaya. Vení una, vení una. ¡Viene, viene! El Ovidanes, el Ovidanes. Va para abajo, vaya. Se va, se va, se va. ¡Llamalo, lllamalo! ¡Llamalo, lllamalo! Cada uno por una esquina. ¡Llamalo, lllamalo! ¡Mira! ¡Llamalo, lllamalo! ¡Llamalo, lllamalo! ¡Llamalo! Que pino ¡rostava! ¡Ja, ja, ja! Esta, 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 la roca. Miren dos, miren dos. Miren dos, miren dos. Miren el de la luna. Este es el puerto. De verdad, el puerto. Ay si, pobre. Miren eins. Totalmente. Suscríbete al canal ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Has sacado alguna foto o dos? No, no he sacado ninguna todavía. Qué madre la foto, cabrón. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.